Toda blanca, china y negra, invita a todo el mundo, hasta tu suera, estoy jugando, papo, no es pa' tanto, deja las fotos, videos y teléfonos, esta noche hay locura en este ogo, dale loca, quítate la ropa, la cosa está caliente en esta sopa chocas. Y todo lo tuyo es pa' mí, pa' mí, pa' mí, yo te doy lo que tú quieras, y todo lo mío es pa' ti, pa' ti, pa' ti, lo hacemos a tu manera. Ese lunar que tienes junto a tu boca, no se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me tocan. Ay, ese lunar que tienes junto a tu boca, no se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me tocan. No se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me tocan. Me faltó añadir, que eres lo mejor de mí, y por si no lo sabes veo cada detalle y te quiero decir. Soy fan de ti y de tu amor tan fuera de este mundo. Soy fan de ti y para siempre se lo juro. Soy fan de todo lo que eres y esta vida no me alcanza. No pa' de entregarte la mitad de todo lo que eres, se lo aseguro. Soy tu fan número uno. Soy tu fan número uno. Esto es para ti. No pa' de entregarte la mitad de todo lo que eres, se lo hace a nadie, cositas lindas que a mí me tocan. Ay, ese lunar que tienes junto a tu boca, no se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me tocan. No pa' de entregarte la mitad de todo lo que eres, se lo hace a nadie, cositas lindas que a mí me tocan. No pa' de entregarte la mitad de todo lo que eres, se lo hace a nadie, cositas lindas que a mí me tocan. No pa' de entregarte la mitad de todo lo que eres, se lo hace a nadie, cositas lindas que a mí me tocan. Ya no hay razón para dudar del corazón. ¿Cómo explicar algo tan de hecho entre tú y yo? Déjame dar en tu vida. Y sentir que... Y sentir que...